Yo sé que tú, eres adictal de Moog, dale rosa en el pantalón, trago el mano, baña a dan sudor, solo quiere pelear. Yo sé que tú, eres adictal de Moog, dale rosa en el pantalón, trago el mano, baña a dan sudor, solo quiere pelear. Ella es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa. Es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, perreando es una diosa. Ella comienza la rumba con sal y tequila, la nota nunca la domina, me tiene loquito con su baile, y yo voy pa' allá. Cuando ella sale, todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Dale que dale, que aquí todo se vale, no hay quien la pare, se pone salvaje cuando el bajo cae. Mándole la lera, pos una balacera, no corre por la ley, no conoce la revés, pero a la vez elegante, ya que Balvin se trepa y le cante, le gusta cuando está bien privado y amante, no tiene novio pero tiene amante. Oh, sigue mirando a la pigue. Oh, sin pensarlo me le pegué. Esta es peligrosa, bailando reggaetón es otra cosa, Perriando es una diosa. Perriando es una diosa. Perriando es una diosa. Bailando reggaetón es otra cosa. Perriando es una diosa. Yeah. Nos vamos de viaje para Cancún. Dale mami mueve todo ese bum bum. Baby no pares, todo se vale. Muévete. Rózame hasta que dispare esta vez. Tú y yo sabemos que tenemos algo pendiente. Se vuelve loca cuando el tigre le tira caliente. Dime cómo se siente. Dime cómo se siente. De las amigas a peligrosa el sistema de mafiosa. Me pega a la pared y se pone rabiosa. Yo sé que tú quieres formar el revoluto. Tengo hermano vacilando con papado. Yo sé que tú eres adictal de mo. Dale, rózame el pantalón. Trago en mano bañada en su go. Solo quiere perreo. Yo sé que tú eres adictal de mo. Dale, rózame el pantalón. Trago en mano bañada en su go. Solo quiere perreo. Baby rosa. Bailando reggaeton es otra cosa. Oh, oh. Peleando es una diosa. Superigrosa. Bailando reggaeton es otra cosa. Oh, oh. Peleando es una diosa. Superigrosa. Señores, ustedes siguen con hambre y sueño. Boyzada. Yo estoy muy arriba. Boyzada. Weishina Yandel. Mirando como juegan. W. Yandel. J Balvin. Chris Yedai. Bobby Music. La Encia. ¡Gracias!